Teo de Capitán tiene más sangre que Angulo Hola, sean bienvenidos a esta Tepo de Cali News Bueno, empezamos con la noticia Si Teo Capitán en el Cali tiene más sangre que Angulo La hinchada de Portugal está encantada con Teofló Agustíres en el equipo Y se refirieron en su papel como Capitán Este viernes deporteo que le regresó la victoria de la Liga Overplay En el juego correspondiente a la fecha donde recibieron A Deporteo Pereira en el estadio del Corregimiento de Palma Seca Ganando dos goles por uno Donde uno de los principales protagonistas fue Teofló Agustíresquimero con gol Y que sigue mostrando su vigencia Al final del compromiso en medio del tiempo De lucha comenzó a consultar a los asistentes Al escenario deporteo sobre el rendimiento del delantero franquillero Lo que todos pusieron de acuerdo para llenarlo de logios Y reconociendo su calidad en el fútbol colombiano Asimismo, una pregunta que generó controversia fue ¿Cuánto consultaron a un aficionado que se teofló Y a ser siempre capitán? A lo que respondió Por lo menos tiene más sangre que Angulo Ese fragmento se hizo bien en redes sociales Y ha generado un debate considerando El poco tiempo de tierras Llevándolo en el equipo Un camino a Angulo está lejos de estar en su mejor nivel Y ahora mismo está lesionado por lo que puesto El capitán que hubo cante parcialmente Restan esperar la decisión que tome el cuerpo técnico Rafael Dúdame El resumen de la plantilla Sobre quién debería seguir portando la cinta Del cuadro La cinta de capitán Será Juan Camilo Angulo O Teófilo Gutiérrez Eso es lo que se pregunta El hincha del Deportivo Cali Y así pues hay un video que hice Este video Así racionamos los hincha Vamos a escucharlo Que juega muy bien Y que es una leyenda para el fútbol colombiano En las cuentas de todos Estaba hoy sumar de tres El Cali lo logró Pero sufrirlo tanto con el Pereira Esa fue la pregunta que le hicieron Bueno gente Todos piensan lo mismo Que pues se ha dicho Que Teófilo es más capitán Que nunca tiene más sangre Y huevitos Que Juan Camilo Angulo Que pues por mucho tiempo Ha sido el capitán Como decían antes Lo querían solo En Barranquilla Ahora hasta el Cali Lo quiere Lo ama Quiere pues Ojalá pues Con esos términos de Winnersport Se han preguntado ¿Será que Teófilo Con ese nivel que hemos demostrado Otra vez será convocado Para la selección colombiana Pues unos dicen que sí Otros dicen que no Que es mejor la juventud Porque es mejor Tener un jugador de esa calidad Con más jóvenes Y Teófilo ya está Pues algunos Es que hace algunos años Para salir Pero Teófilo todavía No pierde su vigencia Y por fin El viernes marcó Su primer gol por liga Ya había marcado Con el Deportical Pero nada más en Copa Pero ahora lo hizo en liga Y contra el Deportivo Pasto Fue el figurón Víctor del partido Junto a Diamores Y otros jugadores Ahí Fueron los mejores del partido Así que pues Teófilo Sigue siendo Por ahora el capitán Han sacado Camilo Angulo Y ahora la directiva Asumir un consenso De quién va a ser el capitán Ahora el Deportivo Cali Y bueno Con esto gente Digamos a la final de las noticias Como siempre El like Comentar, suscribirse Seguimos en mis redes sociales Como siempre Te lo hago acá Ojo en la parte de abajo En la descripción de este video No olvides como siempre La campanita Para que Youtube Te notifique Cuando yo esté subiendo Yo un video nuevo Como hoy Este Yo me despido Por el día de hoy Y nos encontremos En una próxima ocasión Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!